Arrorro mi niño, arrorro mi sol Arrorro pedazo de mi corazón Este niño lindo se quiere dormir Y el pícaro sueño no quiere venir Este niño lindo Que nació de noche Quiere que lo lleven A pasear en coche A pasear en coche Este niño lindo ya quiere dormir Háganle la cuna de rosa y jazmín Arrorro mi niño, arrorro mi sol Duérmete a pedazo de mi corazón Arrorro mi niño, arrorro mi sol Arrorro pedazo de mi corazón Arrorro mi Arrorro mi sol Arrorro mi sol Arrorro mi sol Muy feliz, mi bebé, ya nació, Dios nos dio su bendición. Oh, me seré tu cuna con un canto de amor, duerme con mi arrullo del corazón. Veo tus ojitos que se cierran con amor, van buscando sueños que feliciarán. Mi bebé, ya nació, ahora soy muy feliz. Mi bebé, ya nació, Dios nos dio su bendición. Oh, los sueños felices te acompañarán, la ternura te sonreirá. Respira tranquilo, tu mano tomaré, en tus sueños volarás con nuestro amor. Mi bebé, ya nació, ahora soy muy feliz. Dios, mi bebé, ya nació, Dios nos dio su bendición. Oh, duendes y princesas vas a conocer en palacios de felicidad. Felicidad y en las nubes flotas, tranquilo estarás. Porque mami te protege donde estés. Mi bebé, ya nació, ahora soy muy feliz. Mi bebé, ya nació, Dios nos dio su bendición. Y con la ternura que tu sueño inspirará, mami te gerá todo el amor. Mi bebé, ya nació, Dios nos dio su bendición. Cuando tú regreses de tu viaje sideral, con abrazos te daré la bendición. Mi bebé, ya nació, ya nació. Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que la selva, cantando llora Duerme mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Con la manta te arropo, hasta que duermas Llamaré a la luna, para que besas Duerme mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea A la nanita nana, nanita ea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Mi lindo bebecito, duerme tranquilo Mi lindo bebecito, duerme tranquilo Te cantaré bonito, cerra los ojitos Duerme mientras la cuna se balancea A la nanita nana, nanita ea A la nanita nana, nanita ea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la selva, cantando llora Duerme mientras la cuna se balacea Hala na ni tanana, na ni tanaya Ruiseñor que en la selva Que tienes sueñito y pronto vas a soñar Dame tu manito y cierra los ojos Que con este canto, tus sueños van a llegar Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena menguante estará Y sonriendo con ella vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita te hará brillar Y la noche entera feliz la vas a pasar Dame tu manito, siente mi calor Cálidos suspiros te hacen sentir mejor Dame tu manito, te querré por siempre Estaremos juntos Estaremos juntos Mi amor no tiene final Todas las estrellas Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena menguante estará Y la luna buena menguante estará Y sonriendo con ella vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita te hará brillar Y con su colita te hará brillar Y la noche entera feliz la vas a pasar Y la noche entera feliz la vas a pasar Dame tu manito, siente mi amor Respira profundo Tus lindos deditos Mamá te los va a cuidar Dame tu manito, yo te cuidaré Te daré besitos Te daré besitos Para que seas feliz Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena menguante estará Y sonriendo con ella vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita te hará brillar Y la noche entera feliz la vas a pasar ¡Feliz la vas a pasar! Feliz la vas a pasar ¡Feliz la vas a pasar! Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y pasan nubes de algodón Que sonríen con amor Y sopla el viento con suavidad Duermes con felicidad Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y en tus sueños podrás tocar Que navegas por el mar En un barquito que es de papel Mundos podrás conocer Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Con mi arrullo te dormirás Junto a mi nada pasará Toda la noche disfrutar Toda la noche disfrutarás De una aventura al soñar Tus ojitos vas cerrando Cada vez que alumbra Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Va soñando cosas lindas Va soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Duerme tranquilo mi dulce amor A mi te cobijará Mañana se asomará el sol Y contento despertarás Y contento despertarás Mi corazón Arrulla al ángel que quiere dormir Y al latir surcan estrellas Que le harán soñar Mi corazón le da el amor Que lo hará feliz Y oirá todo el sonido de Mi dulce amor Mi corazón Una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad En tus sueños de felicidad Para dormir Al respirar Sentirás Sentirás lo profundo de este amor Que viajará Iluminando donde tú estarás Te arrullaré Con cada nota Con cada nota De esta canción Cerca de mí Podrás oírlo Latir 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 feliz E Här Mi corazón Mi corazón Una canción Que te acompañará En tus sueños de felicidad Para dormir Te abrazaré para que sientas todo mi calor Te meceré con el arrullo de esta canción La luna está acompañando con su esplendor Mi amor sonreirá al verte dormitar con serenidad Mi corazón, una canción que te acompañará En tus sueños de felicidad para dormir Mi corazón En este barquito llamado Tolín Navega este niño que quiere dormir En otro barquito llamado Tolán Navega esta niña que quiere soñar Tolín, Tolán, Tolán, Tolín Navegan sus barcos en un solo mar Tolín, Tolán, Tolán, Tolín Navegan sus barcos después de jugar Navega, 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 los luceros alumbrarán Navega, 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 los luceros alumbrarán Navega, Navega, los luceros alumbrarán En este barquito llamado Tolín Tolín, navega este niño que quiere dormir, en otro barquito llamado Tolán, navega esta niña que quiere soñar. Tolín, Tolán, Tolán, Tolín, navega en sus barcos en un solo mar. Tolín, Tolán, Tolán, Tolín, navega en sus barcos después de jugar. Navega, navega, los luceros alumbrarán. Navega, navega, los luceros alumbrarán. Navega, navega, los luceros alumbrarán. Vamos a dormir, vamos a dormir.